Bueno, hoy es el último programa de Nancy en el programa, ya lo dijimos, ya la despedimos en las redes también. Tenemos un homenaje para vos. En mí no podía ser de otra manera. Un homenaje me iba a pedir unas flores, por ejemplo, esas cosas. No, flores no compraron, no. Ni bombones tampoco. Bombones, no porque estás a dieta. De comprar, comprar, no compramos. Primero contamos que durante el periodo, no es cuestión de peso esto, pero durante todo el periodo de nuestro programa... 16 kilos dejo en este asiento, chicos. Bajaste 16 kilos, ¿podés ponerte de pie? A ver, que se note que no... Para que te vean la figura bien. Ponete más de costadito, así se nota más. Ah, que se nota más, ¿cómo se nota? Más poquito la mano acá. Vos acordate cómo te enseñaron la figura. A ver, a ver, ahí está. 16 kilos. 16 kilos. ¿Querés decir cuánto? ¿Arrancaste con cuánto y te bajó con cuánto? Sí, sí, empecé con 85 kilos sentadita en esa silla. Tengo 69 y medio que lo hice ayer. Ayer, ayer. Le dije, vamos a ver si atravieso los 70. Pero este chucha, la verdad que... No, mi peso 63 años. Antes de tener al último... ¿33 años? 63 kilos. Ah, te falta poquito. No, pero quiero agradecer, no fuera de broma. Yo, en realidad, no es una dieta tradicional. Estoy con una médica que, la verdad, me hizo una apoyatura hormonal, que todas las mujeres tenemos a esta edad. Y la verdad que la estoy recomendando, no públicamente, pero sí a mis amigos y todo eso, porque la verdad que me cambió la vida. Me cambió la vida. No fue el bailando, ¿eh? O sea, en el bailando... Fue la dieta. Yo estuve, digamos, durante todo el bailando, estuve más o menos en el mismo peso. Y porque comes mal, dormís mal, es complicado el bailando. Bueno, este es el homenaje para mi querida Nancy Pazos. Los pasos de Nancy en la... Y la señora Nancy Pazos también, bienvenida. Gracias. No compartís, porque en realidad andás por la... O sea, porque fuiste botinera no compartís, no por otra cosa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la botinera? Tiene que ver la elección de vida. Vos me vais a tener que gritar en otro lado, más que acá. O sea, digo, lo que creo es que concretamente... Qué pobre estúpida que sos. Que cada uno dice lo que piensa. Y la verdad, yo dije concretamente... No, no hay una ley que tenga que ser así. Bueno, pero perdóname, vos te la pasás en este programa contando y diciendo... Ay, mirá cómo es como madre, mirá cómo... Escúchame una cosa y ahora no se te puede jugar a vos. No hablo de nadie como madre. De todo el mundo hablas, Janina. Hablaste de mis hijos, no. De todo el mundo hablas y te la pasaste hablando. Todo el mundo cree que ella salió con Menem. Y está bueno que ella lo desmienta. La verdad es que no todo el mundo cree que yo salí con Menem. Digo, eso es una gran maldad que estás haciendo en este momento. No, perdóname, hay un montón de gente... Disculpame, hay un montón de gente que cree que saliste con Menem. Bueno, entonces estás ciega, Nancy, perdóname. No, no estoy ciega. Sé cuando hay gente mala, como vos. Ayer te llamé cuando vi esto en tu Facebook y tu reacción, yo le contaba recién a las chicas, te pusiste mal en principio porque no entendías nada que había pasado. No, para nada. En realidad fue un juego, estaba en la pileta de la casa que estamos alquilando, de eso me estoy jugando ahora. Y nada, hice algo, digamos, divertido para mí, para mi novio. La verdad que Nancy te quiere cambiar de tema. Sí, está igual, no le gustó el tema. No te interesa la La Bomba y Anduro, nada. Quieres hablar de Pampita y... No, quiero saber cómo subió. No, no puedo contar la nota nada. ¿Qué te aburre? ¿Te aburrí? Es una desubicada. ¿Por qué? Escuchame, sos una compañera, estamos hablando de un tema, mirame. Miro. Estamos hablando de un tema, que estamos hablando todos, ¿y qué te aburre? ¿El tema? Porque no solo es la producción. ¿El tema? O al conductor. No lo vuelvas a hacer porque sos una maleducada. No lo vuelvas a hacer, ¿eh? Me gustaría también que en algún momento, cuando haya tiempo y cuando quiera Andrea, porque evidentemente parece que maneja, digamos, los tiempos... Perdón, perdón. Digo... Perdón, perdón. Mandaste al aire un tape larguísimo. No, yo no lo presenté al tape. No, 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 mi amor, no lo presenté, lo presentó el conductor. Pero digo... ¿La semana que viene vas a estar también acá? Sí. Ay, qué suerte. ¿Por qué no la aguantas más? No, yo quiero que se queden. Ah, que no venga la otra. Sería un reemplazo ideal. Ah, ¿se llaman mal con Analia? Guarden este tape. Cualquiera de las dos que reemplaces me vendría. Te tengo una mala noticia. El lunes vuelve Janina. El lunes vuelve Janina, claro. Se acaba la paz. O sos una periodista de cuarta que dice cosas de café. No, mi amor. De quienes tergiversan la noticia o sos una mala persona que me arroba... No, no soy una mala persona. Mirá, perdón. No sé cuál es peor de las dos. No, perdón. ¿Me escuchás? O sos una mala persona que lo único que quiere es arrobarme a mí para que la gente me destruya porque te morías de envidia. ¿Sabes qué? Te morís de envidia de todo. Bueno, pero están con nosotros para charlar del tema las chicas que bailaron con Nancy. Están Jessica y Camila que bailaron con Nancy. Yo siempre conté que yo no tenía sueño previo. Digamos, yo pedí una fundación que estuviera relacionada con el tema de la hipocusia. Me parecía que era algo que yo le podía representar mejor. ¿Empezamos con el cumple? Hoy me quieren todas. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? No, la última foto. Digo, ponerle a puesto una foto mejor. Nancy, ¿qué querés decir? Nada. La verdad que le pasé bien, me maté de la risa. Creo que desarrollé la paciencia, aparte de con mis hijos, que ya la había desarrollado. Y que por suerte no pude, digamos, a pesar de que hubo momentos muy álgidos, como se ha notado, creo que pude mantenerme en la medida de lo posible dentro de mi eje. Así que esa es una gran enseñanza. Me divertí. Aprendí un montón, porque la verdad... ¿Qué aprendiste? Y aprendí un montón. O sea, ahora sé quiénes son la mayoría de las figuras del espectáculo. Conocés a la farándula. Conozco que a la China la voy a pasar bárbaro a Mar del Plata, porque por lo menos voy a conocer un montón de gente. ¿Cuándo te vas a Mar del Plata? ¿Ahora te vas de vacaciones? No, ahora me voy a New York con los chicos y después vuelvo. Me voy a Punta del Este a pasar fin de año los primeros 15 días de enero. Y cuando vuelvo ya me voy a Mar del Plata. Hacer desde el 15 hasta... Te espero. Voy a ir. Y voy a ir a un móvil. Alguien va a estar haciendo móvil. Te vamos a mandar móvil, obvio. Así que... Si nos das. No sé si nos vas a mandar. Pero obviamente. Mientras no sea todavía figura de otro canal, puedo darte móviles. ¿Te vas a otro canal? Tengo propuestas de dos canales diferentes. De dos canales. Tome. No, no. Hay una... No, en realidad, para todas, creo que en realidad esto es algo que es cierto. Digamos, algo que tiene este programa. Aparte de todo, para nosotras mujeres es que el horario es genial para poder trabajar. Muy lindo. Entonces hubo un par de propuestas que me hicieron, pero la verdad que a mí dejar a los chicos que vuelvan a casa a cuatro, cuatro y media de la tarde y salir a trabajar yo, me parece que no... Digamos, por lo menos por este momento, en este momento, mientras pueda elegir, no quiero hacerlo. Eso es algo, digamos, que es así. Y además, como todo, digamos, nosotros obviamente que trabajamos porque es profesión y trabajamos porque adoramos lo que estamos haciendo. La verdad que fue un canal, la productora y el canal y mis compañeras me dejaron opinar realmente de todos los temas. Además, nunca nos dijeron ni qué decir ni nada. Y en la mayoría de los casos sentí siempre mucho respeto. Así que, no, te agradezco. Vamos a seguir juntando. A mí me encantó tenerte en el programa, Nancy, yo me divertí mucho. Tuvimos momentos de discusiones, de todo, al aire, fuera al aire, en Twitter. Totalmente. Pero la verdad, a mí me encantó. Sabés que te tengo cariño. Por algo te llamé para el programa y respeto profesional también. Y el año que viene quizás hagamos radio juntos. No lo voy a contar. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero quizás... ¿Quién te dice? Hagamos algo en la radio. Sigue el programa, ¿eh? No nos vamos todavía. Yo tampoco, o sea, yo me quedo hasta el final. Tenés, sí, sí. Hasta el final te podés quedar, Nancy. Tengo que ir al baño en el medio que era como era. Después te echamos. Te iba a echar del grupo, pero te fuiste sola, del grupo de WhatsApp. Ya te fuiste sola. O sea, no los dejé ni eso, ni echarme del grupo de WhatsApp. Y la vas a dejar de seguir como a mí, porque a mí me dejaste de seguir cuando me fui. De seguirnos, ¿sabés por qué? Me dejaste de seguir del Twitter. ¿Sabés por qué? Porque Nancy es divertida en el Twitter. Vos sos un plomo, mire. Yo no voy a hablar en Twitter. ¿Por qué? ¿Y para qué te voy a seguir? Es como seguir a Zahira Nara, que pone chivos, nada más. ¿Para qué te voy a seguir? ¿En serio? A mí es cosas divertidas. Nancy se pelea con todo el mundo. Ay, ahora lo que voy a hacer ahora, voy a pensar cosas. Me pelea a mí, se pelea con el padre de Biciconte. Siempre tiene algo para pelear, así que no, no, no te sigo. Bueno. Ni te voy a seguir. También mi amigo. Sigo así, entonces. ¿No te gustó el marido?